Hola Rodo Hola Iván Te cuento que estoy acá en el hospital Naval Ya Ya, a ver, espero Yo creo que hasta las media y media Para que me den una opción de salida Ya Mientras tanto ya le dije al profe Para que me puedas apoyar Cualquier cosa me pasa la voz, cuídate Estamos en contacto